¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que si tu gente no la viene celebrando No desates y solamente callado cavando Cavando pero cavando tu tumba Entrelazando y clavando envases de bomba ¿Me entiendes loco? Que mi cristal te manda a la tumba Que a pesar de que lo intenta Señor G.C. te derrumba Si ok, si me derrumba Yo no lo creo en verdad Y solamente es un caldo viento Para poder rapear Quieren que lo hacen muy piola Su gente lo viene a celebrar Cuando yo rapeo Todos callados lo vienen a pensar No sé quién es de los dos Es más estúpido Porque al responder te olvidé Interactuar con el público Pero no importa mi cristal Si que va lucido Haces así No haces gestos ¡Eso es estúpido! ¡Última! Nuevos gestos de verdad Ya ves que dices cualquier pendejada Y todos estos pendejos Se le van a celebrar Ya ves que no estoy equivocado Y no era rima al azar Tú celebras para ellos Yo celebro para mí ¡Tiempo! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Listo! Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Tienes un benedicto Por acá en 3, 2, 1 ¡Pasa, señor G!